Fueron encontrados los cuerpos sin vida de tres mujeres de un grupo que había desaparecido tras salir la mañana del domingo desde el municipio de Sánchez, provincia de Samaná, hacia Los Haitises, a bordo de una embarcación. Se trata de Rosanna Vargas, Carta Isabel Reyes y Miquella Vásquez. Hay una cuarta mujer que fue encontrada con vida, así como el capitán de esa embarcación. Extraoficialmente se informó que se trata de cuatro parejas de esposos que hacían turismo interno y el capitán de la Yola, mientras permanecen desaparecidos cuatro hombres que integraban este grupo que zarpó sin salvavidas.